Muchas gracias a todos, sinceramente, pero de corazón con esto que escribió Manuel Alejandro para todos ustedes de mi parte, grandeza mexicana. Sin ella por la casa, ya todo me entregué, para no recordarla, hasta que me arrastré en lodo y en escarcha. Grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria, tu corazón caliente me dio la mano, les doy las gracias. Grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria, tu corazón caliente me dio la mano, les doy las gracias. En aquel negro mar de verdes luces falsas buscaba sin cesar alguien que me ayudara y solo me encontré y solo me encontraba a ciegos como yo, que también tropezaban. Grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria, tu corazón caliente me dio la mano, les doy las gracias. Grandeza mexicana, tan suave patria, tu corazón caliente me dio la mano, les doy las gracias. Grandeza mexicana, tan suave patria, tu corazón caliente me dio la mano, les doy las gracias. Grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria, tu corazón caliente me dio la mano. Grandeza mexicana, tan suave patria, tu corazón caliente me dio la mano, les doy las gracias.